A los que se traté de esa calle varios señalaron lo viví en la calle candela no me lo contaron se pared de mi circulo todos los que se voltearon intentaron hacerme la mala y no lo lograron me escapé de la pecera con sellón el pasaporte sin encontrar mi sur pero bien fijado el norte en las tierras de pablo pero sin olvidar 11 mi lápiz se volvió un arma con permiso esporte no se pregunten por qué le meto tan boleta caminé paralizo dos cuadernos y una libreta me robaron un billete sabían de la caleta si me los pillo de frente les suelto un par de galletas el alfa de la cama lo único sin envidia lo único que en si cerca ya les enseño la cartilla después que me despegué se pusieron de rodillas a mí no me pidan plata salgan de la alcantarilla yo me despegué le pasé por el lado y no me pillaron siempre con la fe y con la envidia nunca me llegaron solo me trepé las cones con buga solita se dieron no fue que cambié es que usted nunca me la dieron yo me despegué le pasé por el lado y no me pillaron siempre con la fe y con la envidia nunca me llegaron solo me trepé las cones con buga solita se dieron no fue que cambié es que usted nunca me la dieron muchos locos que saben de calle como se supone la con el foco en escaleta la pista la pone si el álbum era de trap le traigo mis variaciones una bestia en el beat una bestia en los patrones y que que paso manito yo no me complico cuando se trata de trap 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 que es que le bajo un poquito ven y te lo explico que no le puedo bajar jaja tu puta se corre cuadril yo se las estallo esto me salio de freestyle pero yo no soy un gallo que pasa el compás tiene dos puntos y la mía es la que traza el más que escribe el más que compone I've got their jobs el patrón de los patrones el gordo más pesado heredero de acapella orgulloso de mi casa John from venezuela le deje las cosas claras esto no se termina hasta que el gordo dice que se acaba ey me buscaron y ya no estaba le pase por el lado huele pando el kick como los supersayas y ahora solo huele a fondo con vareta quería en trapicheo y yo tengo la receta defluyendo las caletas le pase por el lado así como se riego con sucleta menos los rangos respeta que aún no estoy pegado pero tengo par de palos en la libreta si entro con nadie se meta que la calle es pa hombre lanza todos los damos de la jeta y se que no son capaces no es noche de brujas pero ustedes tienen puerto los disfraces ven a hacer goles a ver que los pasen a ser leal es estar pase lo que pase en la manga par de hace no me hablan de magia que tengo un mago que se las hace si son muy malos entonces bajen pal casa de como parte el ritmo yo mismo le doy la clase ya